Señal directa. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer recibirla. Gracias. A ver, vamos platicándole primero, así rapidísimo, por si alguien no lo sabe magistrada, ¿a qué se dedican los tribunales de justicia administrativa? Te platico. Somos las instancias jurisdiccionales encargadas de resolver los temas de inconformidades o que tienen que ver con la administración pública, tanto estatal como municipal, organismos descentralizados, autónomos, etcétera. Todos los asuntos que tienen que ver con la gobernabilidad, digamos, con el ejercicio de sus funciones y alguna inconformidad por parte de los ciudadanos, los vemos nosotros. Digamos, ¿defendiendo contra injusticias administrativas o fiscales? Sí, tenemos competencias en materia fiscal, en materia medioambiental, urbana, un poco en tema laboral respecto a los temas justo de servidores públicos como los policías, en el tema de responsabilidad patrimonial del Estado y un tema muy interesante que es la responsabilidad de servidores públicos. Somos el tribunal que resolvemos las faltas graves de los sistemas estatales anticorrupción. Inclusive ya en temas anticorrupción. Así es, somos uno de los eslabones más importantes, somos parte de la mesa del comité coordinador y tenemos constitucionalmente la tarea de resolver sobre las faltas graves. Maestad, en otra charla que teníamos oportunidad de realizar, yo le mencionaba que de repente hay quienes los tratan de colocar, me refiero a los tribunales de justicia administrativa, como que los malos de la película, porque de repente cuando deciden sobre lo que está haciendo o dejando de hacer una autoridad, sí, desde un municipio o alguna instancia gubernamental, luego les echan la culpa porque dicen, miren, no nos dejan trabajar. Bueno, eso es muy común, pero la realidad es otra. Todos los asuntos somos tribunales, nosotros resolvemos conforme a derecho, nosotros solamente podemos hacer lo que la ley nos confiere hacer, nosotros resolvemos respecto a los juicios, a las pruebas, a los elementos de convicción que tenemos. Y evidentemente los trámites o los asuntos que nacen, nacen en sede administrativa, ellos tienen un procedimiento, y evidentemente hay siempre las partes, no el ciudadano, pero también la autoridad. Entonces, sí hay, se tendría que valorar asunto por asunto, pero sin lugar a dudas, los procedimientos se dan conforme a un estricto apego a derecho. Más que ser los malos, nos toca impartir justicia, y en la justicia siempre hay uno que gana y uno que pierde. Claro, y muchas veces también hay que decirlo, principalmente a nivel de los municipios, como que sus áreas legales no son de lo más, discúlpenme, pero a veces no son de lo más competentes. La realidad, yo creo que es un gran tema que se ha discutido inclusive, y te platico que desde el propio seno de justo la Asociación Mexicana de Criminales, en el que hemos platicado que sí, que el hecho de los cambios de administración y que cambia la gente también, bueno, obviamente el adaptarse, adecuarse a la normatividad, a la forma en la que tienen que realizar, les cuesta un poquito quizá de trabajo en esa adaptación, y es cuando suceden a lo mejor algunas omisiones o algunas situaciones que se presentan y que normalmente dan pie a precisamente los procedimientos con los tribunales. Sí es muy importante que en los procedimientos de carácter administrativo, pues como saben es el ciudadano, pero también la autoridad, el ciudadano presenta su demanda ante el tribunal y es la autoridad quien tiene que comparecer, obviamente a contestar y a presentar los elementos de prueba y demás, que estime para llegar a la verdad legal de los hechos. ¿Cómo anda la carga en los tribunales de justicia administrativa? Tremendo, José Ángel. Tenemos muchísimo, pero muchísimo trabajo. Yo te platico que somos un tribunal relativamente pequeño para la cantidad de habitantes que hoy tiene el Estado de Jalisco, el crecimiento económico que ha sido muy importante. Nosotros, obviamente ante el crecimiento económico y también el avance, pues evidentemente se viene mucho más trabajo para nosotros, por la misma naturaleza del tribunal. Y bueno, te platico que siguen siendo las mismas seis salas que ustedes conocían como el famoso TAE. A partir de la reforma del 2017 estamos o nacemos la sala superior, pero solamente como eso, como una instancia superior que revisa ante las inconformidades las resoluciones de las salas unitarias. Hoy se lleva de una forma diferente, es como el Poder Judicial, que ahí hay un supremo tribunal, acá hay una sala superior, revisa y bueno, pues evidentemente eso ha dado a pie también a dar un poquito más de confianza y legalidad, sobre todo al ciudadano, ¿no? De que hoy los asuntos se están viendo con otros ojos. Antes, pues los tribunales o el TAE resolvía y cuando había alguna apelación, una inconformidad, solamente el magistrado que resolvía se excluía de la decisión, pero todos los demás se erigían en un pleno y ellos tomaban la decisión de nuevo. Ahora no, ahora solo una sala superior. Pero en cuanto al cúmulo de trabajo es impresionante porque sí ha crecido mucho, pero el tribunal sigue igual, relativamente. Se requiere abrir más alas. Se requiere abrir más alas. Y por ende más lana. Claro, pero en eso estamos. Yo creo que hay una conciencia muy clara, hay muy buena comunicación. Creo que sí hay una conciencia en que se tiene que ampliar, tiene que crecer este tribunal. Evidentemente somos un tribunal que apoyamos mucho en los temas de gobernabilidad y creo que va por buen camino por ahí el tema de una, en algún momento de crecer. Maxta, perdón. El tiempo apremia y no hemos platicado de esta nueva responsabilidad a nivel nacional con la asociación. Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Es una responsabilidad muy importante, pero también es histórica. Es la primera vez que una jalisciense, además mujer, toma la titularidad de la representación de todos los tribunales administrativos en el país. Es un trabajo muy importante que va a poner a Jalisco en posición nacional y obviamente en su interacción con todos los estados de una forma mucho más continua y con un liderazgo muy, muy fuerte. Claro. ¿Retos? Todos los del mundo, te platico. El primero de ellos, trabajamos en diciembre en una gran reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que evidentemente se trabajó, se hizo el trabajo aquí en Jalisco, vinieron 29 tribunales a trabajar, tallamos lápiz, todo sobre lo que, las cosas que ya no funcionan o que se tenían que renovar. Definitivamente fue un proyecto muy nuevo, la ley tuvo sus pequeñas reformas, pero hoy se hizo una reforma sustancial por todos nosotros. Y bueno, pues yo creo que el primer reto va a ser eso, el cabildeo para lograr que esa ley, que además hoy ya está en el Congreso de la Unión y que tengo noticias de que muy pronto se va a discutir, ahora que entren los momentos propicios, para que inicie. Esto va a dar pie a que evidentemente esto camine mucho más rápido. Y quién más, yo digo que los cocineros o los que conocemos el derecho, porque somos los que resolvemos, los que recibimos todo el procedimiento, podíamos opinar sobre cómo estaba de retrasada o qué es lo que le hacía falta a esta ley para que funcionara completamente. Pues ya nos platicará de los avances para que se logre esta reforma. El liderazgo de Jalisco es muy importante y hoy lo tenemos claro con esta presidencia. Maxtrada, muchas gracias y felicidades. Más que agradecida contigo y con tu auditorio, muchísimas gracias.